El contrato de prácticas lo podrán realizar cualquier trabajador titulado o trabajadora siempre y cuando no hayan pasado más de 5 años de la finalización de sus estudios, de su titulación. En caso de que el trabajador o trabajada tenga algún tipo de discapacidad, este límite aumentará a los 7 años. Lo que hay que tener en cuenta es que cualquier demandante de empleo menor de 30 años no operarán estos límites de edad. El contrato de prácticas tiene una duración mínima de 6 meses y una duración máxima de 24 meses. Lo que hay que tener en cuenta es que ningún trabajador o trabajadora podrá superar este límite de 2 años en virtud de la misma titulación. También hay que tener en cuenta que aunque cambie la titulación, este trabajador o trabajadora tampoco podrá permanecer en el mismo puesto que desempeña en la empresa. Y existe una prohibición taxativa que es que ningún trabajador o trabajador que ya previamente haya obtenido el certificado de profesionalidad en la empresa podrá nuevamente realizar un contrato en prácticas en dicha empresa. El salario que perciben aquellos trabajadores o trabajadas que estén contratados mediante esta figura contractual se da a un porcentaje del salario establecido en el convenio colectivo para el mismo puesto o equivalente. Los mínimos legales que se establecen son el 60% durante el primer año y el 75% durante el segundo año. Lo que hay que tener en cuenta es que en ningún caso el salario debe ser inferior al salario mínimo interprofesional. También otro dato interesante es que estos porcentajes mínimos podrán ser mejorados por la negociación colectiva. Sí, al finalizar el contrato la empresa está obligada a facilitar al trabajador o trabajadora un certificado donde se pongan los siguientes términos. El puesto de trabajo desempeñado, la duración del trabajo y las principales tareas.